¡Muchas gracias! Juan de Lurigancho, una bulla En el escenario para el programa Parada Musical, Colorado TV Los chicos de La Desinventación y presentando su primicia Escúchalo, esa canción se llama Me duele extrañarte En la voz de La Sensual Ella es Anibril Romero Y porque este es El nuevo estilo de la cumbia Corporación Musical La décima Desinventación Y su ritmo ¡Que te mueve, que te mueve! Extraño decir que te amo Hablarte al hondo Tomar de tu mano Añoro los días felices Que pasamos juntos En aquel verano He vuelto a esta playa Para recordar Que un día nos amamos Aquí junto al mar Aunque ven las huellas En mi corazón No puedo olvidarte Te amo, mi amor Me duele extrañarte Me duele tanto amarte Siempre llevo aquí en mi pecho Lo que un día me dejaste Y me duele extrañarte Y me duele extrañarte Y me duele extrañarte Y me duele tanto amarte Siempre llevo aquí en mi pecho Lo que un día me dejaste Susurralo, Ani Mi amor Dígalo No sabes cuánto Cuánto extraño decir que te amo Extraño tus labios Extraño tus besos Yo extraño todo de ti Extraño decirte te amo Hablarte al oído Tomar de tu mano Añoro Los días felices Que pasamos juntos En aquel verano He vuelto a esta playa Para recordar Que un día nos amamos Aquí junto al mar Aunque ven las huellas En mi corazón No puedo olvidarte Te amo, mi amor Me duele extrañarte Me duele tanto amarte Siempre llevo aquí en mi pecho Lo que un día me dejaste Y me duele extrañarte Me duele tanto amarte No se olvidar No se olvidar No se olvidar Si eres fácil Lo mucho que me amaste Me duele extrañarte Me duele extrañarte Me duele tanto amarte Me duele tanto amarte No se olvidar No se olvidar Si eres fácil Lo mucho que me amaste No se olvidar Si eres fácil Fácil Desafloa Inversiones, Oyanay Kunigui, agronegocios de BIN, y donde está la gente de Pazanegra Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba